¿Qué es la música? Es posible que de todas las artes la música sea la más universal. Eso quiere decir que quizás no exista un solo ser humano al que independientemente del artista o género de su predilección, le desagrade escuchar una canción o una bella interpretación. La música es el vehículo perfecto para expresar y producir sentimientos, para sentirnos contentos, esperanzados, melancólicos, relajados o felices. Tiene la capacidad de generar alegría o tristeza. ¿Pero cómo se crean esas sensaciones? ¿Cuáles son los elementos que el músico utiliza para influir en estos estados de ánimo? ¿Cómo? Básicamente son tres. La melodía, el ritmo y la armonía. Aunque los compositores no estén conscientes de ello, para que una canción suene bien, la música debe expresarse mediante estos elementos. ¿En qué consisten? En griego, la melodía significa canto, es decir, una sucesión de sonidos o notas que crean una idea musical, la cual puede ser reproducida por la voz humana. No obstante, con excepción de las percusiones, todos los instrumentos pueden crear melodías mediante notas que reconocemos de inmediato porque podemos tararearlas. Por ejemplo, la melodía de una canción como Cielito Lindo puede ser interpretada por un cantante, pero también por una trompeta o una guitarra. Y si sabes hacerlo, podrías incluso silbarla. ¿Lo has intentado? Si puedes reconocer las notas que componen una canción, es que has encontrado la melodía. El ritmo, por su parte, es la frecuencia con la que se repiten los sonidos. Piensa en el latido de tu corazón. ¿Te das cuenta que se efectúa de forma exacta, continua y rítmica? Si lo reprodujeras en un tambor, escucharías una música cadenciosa y alegre. Al correr, tu corazón se acelera y el ritmo también. Un compositor sabe eso y usa esas pautas para alentar o acelerar una canción y provocar un efecto específico. La armonía aparece cuando varias voces cantan al mismo tiempo. Imagina que al menos tres personas entonan la misma canción, pero una tiene una voz grave, la otra una voz media, normal, como la de todos, y la tercera una muy aguda. Al cantar la melodía al mismo tiempo, la música se hace más grande, robusta y agradable para el oído. La música nació con la humanidad misma, cuando el hombre primitivo se dio cuenta que podía imitar el sonido de las aves, melodía, reproducir el boom-boom del corazón, golpeando tambores o maderas, ritmo, y cantar al mismo tiempo que escuchaba el gorjeo sonoro y majestuoso de las aves en los bosques o las selvas. Ahora bien, ¿qué son las notas musicales? ¿Qué papel juegan en la forma como se hace música? Podemos definirlas como el nombre que recibe un sonido musical y que, al hacerse más agudo o grave, recorre una especie de escalera que en música se llama escala. Todas las notas tienen un nombre. La primera, en una escala occidental, se llama do. le sigue re, luego mi, enseguida fa, continúa sol, avanza hacia el la, termina en si, y de nuevo se repite do, solo que este es ocho veces más agudo que el primero. Pero también puede ocurrir al revés, comenzar en un do agudo y terminar en un do igual, solo que más grave. Con las notas se crean melodías y armonías que, tocadas en un ritmo específico, producen géneros o estilos musicales diferentes, clásico, bolero, norteño, rock, jazz, vals, salsa, cumbia, banda, bachata, música regional o cualquier otro tipo. ¿No te parece increíble que, con tan solo la melodía, ritmo y armonía y apenas ocho notas básicas y notas intermedias que se llaman sostenidos y bemoles, el ser humano haya podido crear un universo inagotable de canciones y géneros musicales que se renuevan cada día? Eso, sin mencionar otro tipo de musicalidad, como la prehispánica, la oriental o la experimental. Los géneros y variedades musicales dependen de la creatividad del músico y la capacidad que tenga para combinar melodía, ritmo y armonía y, claro, la habilidad de quien lo escucha para identificar la riqueza de la música. Si quieres saber más del lenguaje musical, te invito a ver los videos de mi canal. Gracias por ver el video.